Yoshua, Rabino de la Comunidad Hebrea de Guadalajara, ¿cuál es la importancia que estén ustedes aquí presentes en el Congreso de 100 años de la Comunidad Judía en México? Bueno, para nosotros es un honor, es un privilegio poder estar, poder representar a Guadalajara, al interior, dar cuenta de la idea federal de que la historia de la Comunidad Judía en México no refiere solamente a la Ciudad de México, sino a la República Mexicana. Y para nosotros en ese sentido es un orgullo poder estar, que la Presidenta de nuestra institución pueda decir unas palabras en representación de todos nosotros y justamente nuestra presencia avala el trabajo por una comunidad que trascienda las fronteras de la ciudad y también por un judaísmo dinámico plural que se encuentra y celebra también las diferencias, reconociendo a cada uno en el lugar en donde está. Yo sé que es una labor impresionante en Guadalajara. ¿Cómo va esa comunidad de Guadalajara tan maravillosa con la que hemos tenido mucha participación? Va muy bien, estamos muy contentos, estamos siempre planificando cosas, armando proyectos, así que bien, están más que invitados todos los que puedan ver esto, acompañarnos, venir a visitarnos, solamente nos avisan y con gusto los recibimos con los brazos abiertos. Vale la pena, es una comunidad impresionantemente activa, trabajadora y buena gente, que además por ahí hace poco tuvieron una representante que ganó un concurso aquí en México. Así es, así es. No podemos nosotros decir que tenemos algo que ver. Era morada de Talmutora en nuestra comunidad Giselle y la dejamos ir para que sea una figura a nivel nacional en la voz de México, así que estamos muy contentos. Y en el Aleluya y en el CDI que estuvo ahí ganando, así que para nosotros es un privilegio, es una alegría, y no podemos decir más que desearle éxito a ella y a todos los judíos aquí en el país, en la Ciudad de México. Muchísimas gracias Joshua y suerte. Bueno, a ustedes. Ceci, 100 años de la comunidad judía en México y ahora también presente la comunidad de vereda de Guadalajara. ¿Cuál es la importancia de que estén ustedes aquí, de este congreso y claro, de toda la comunidad? Bueno, lo más importante de estar aquí en los 100 años de la comunidad judía es que la comunidad judía, estos 100 años también abarca la gente que pertenece a nuestra comunidad aquí en Guadalajara. O sea, gente que llegó a la Ciudad de México, se dispersó por toda la República y llegaron algunos fundadores a la comunidad de Guadalajara y de ahí, pues, también ahí están algunos de nuestros abuelos, de nuestros... Yo sé que la comunidad de vereda de Guadalajara, además, no nada más se quedó hacia México. Hoy en día trabaja activamente con comunidades alrededor del mundo, siendo una representación de México y de la comunidad, ¿verdad? Claro. Yo creo que el valor que nosotros tenemos en estar aquí ahora es que no queremos ser una comunidad aislada, somos parte de. Entonces, como lo dije en el discurso, no porque seamos una comunidad chiquita, tenemos que estar abandonados, no. Somos parte de y nos unimos a este festejo y nos unimos a que seamos tomados y reconocidos como tal. Próximo año, además, en Guadalajara se va a llevar la Feria Internacional del Libro con Israel como país invitado. Creo que además representarlo y además es parte del trabajo de ustedes que haya llegado. Claro, es un trabajo fuerte y además, pues, viene más, viene más trabajo, pero yo creo que va a ser una feria bien aceptada, el país de Israel, por el trabajo que hemos hecho nosotros hacia afuera. Somos una comunidad bien acogida en la comunidad tapatía. Para los que viven en México, invítalos a irse a Guadalajara, a estar en Guadalajara. Vengan a conocer Guadalajara, somos gente padre, somos gente hospitalaria, somos gente alegre y sobre todo, que nos gusta tener siempre el contacto con nuestros hermanos de todo el mundo. Somos una comunidad, la verdad de Guadalajara, muy abierta, muy... Es una comunidad chiquita, pero de veras, grande de corazón y grande de actividades. ¿Qué vas, qué quisiste dejarle a la gente aquí? ¿Qué le quieres dejar a la gente de México con el Congreso? ¿Qué te llevarás del Congreso? Primeramente que nos reconozcan como comunidad, que vean que Guadalajara es una comunidad donde pueden llegar tranquilamente, pueden irse a vivir también nuestros jóvenes a Guadalajara, ofrecemos muchísimo. Y lo que yo quiero dejar en este Congreso es de que veamos qué sigue, porque para mí lo más importante son el futuro de mis nietas. ¿Ya de tus nietas? Ya no de mis hijos, ya de mis nietas. Sí, por ahí sabemos que tenemos un hijo bastante famoso. Bueno, y el otro también, son gente, son chavos bien, son chavos comprometidos también con sus comunidades, y veremos a ver cómo salen nuestras nietas. Y ya que hablaste del futuro de las nietas, ¿cómo ves el futuro de la comunidad judía de Guadalajara y de México en 5 o 10 años? Pues mira, el futuro de la comunidad de Guadalajara yo lo veo que o hacemos algo para unirnos o hacemos algo para subsistir. Entonces, está complicada las dos comunidades, sobre todo por el número de gente que tienen. Pero el esfuerzo que hacen gente como tu papá, tu marido y todos, todos los que conocemos, hacen tanto que vale la pena. Y para seguir, para dejar un buen legado a nuestras siguientes generaciones. Pues muchísimas gracias, felicidades, felicidades por el discurso. Al rato lo tendremos publicado todo. Yo te lo mando. Y gracias. Gracias. Que te pereza. Carlos, la comunidad de Brea de Guadalajara, pláticnos un poquito de ella. Ya hemos tenido pláticas con usted y tiene anécdotas, tiene cosas muy curiosas, muy interesantes. ¿Cómo está hoy en día? La comunidad de Brea, desde su fundación, inmediatamente podemos decir que nos cambiamos de domicilio porque seguimos siendo la misma comunidad. Quiere decir que invitar a los judíos que querían hacer sus servicios religiosos en una casa, que ahí nace la comunidad de Brea, que me inspiraron una propiedad, apoyamos a todos, porque no éramos más que los judíos que cambiaron de domicilio. Y se quedaron allá otros que siguieron queriendo seguir viviendo en ese edificio con nuevas costumbres. Y nosotros seguimos siendo lo mismo, una comunidad conservadora, que nuestro rabino es de la línea conservadora. Y a todo dar, ¿eh? Somos nosotros una comunidad que vive en el interior, pero en el exterior estamos presentes con el cardenal, con los políticos, con la sociedad. Y abriendo siempre las puertas para tratar de hacer una vida económica y de respeto y no encerrarnos. El encierro de los objetos, nosotros desde el principio, que tengo uso de razón, hemos tratado de luchar para tratar de que nos acepten y seamos queridos. Hoy ya lo logramos. Ya nomás con eso estoy satisfecho. ¿Cómo se siente como papá hoy, hablando tan maravillosamente de su hija y dando un mensaje de toda la comunidad judía de Guadalajara y de las comunidades que viven fuera del Distrito Federal a todo el país y a toda la comunidad? Te puedo decir que el solo hecho de verla y oírla, el regajo que me dio ella ahorita, son muchas lágrimas de emoción. ¿Qué de eso tienes? ¿Cómo ve el trabajo? ¿Qué le depara a la comunidad de vereda de Guadalajara y a todas las comunidades judías de México? ¿Usted qué tantos años tiene de experiencia en todo lo que es el trabajo comunitario? Desgraciadamente, el judaísmo en el mundo entero está caminando a una asimilación acelerada en todas las comunidades de la diáspora. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Pues yo creo que así como nosotros ayudamos a Israel, Israel se tiene que preocupar para ver cómo reactiva, que sigamos siendo los mismos judíos y no que nos estemos asimilando. Pero no nada más en Israel, es todos los judíos que quedamos construyendo el judaísmo, tenemos una amenaza en todo el mundo. Y hay que tomarla en cuenta porque puede ser grave. ¿La asimilación? La asimilación. La asimilación. En estos momentos, las comunidades chicas están viendo a México. ¿Qué va a pasar con los panteones, las sinagogas, las instalaciones deportivas? ¿Qué va a pasar con todo ese patrimonio dentro de 15 años? Ojalá siempre existan judíos en Guadalajara. Con eso, saludo a todos tus gentes que siguen todas tus fotografías y tus pensamientos. Muchísimas gracias, Israel Carlos. Felicidades.